Alrededor del mundo se han realizado varios estudios científicos, tratando de comprender los efectos físicos y biológicos, de los defectos o pecados. Uno muy interesante, lo realizó un científico japonés. Masaru Emoto nació en Yokohama, Japón. Actualmente es doctor diplomado, y licenciado en medicina alternativa, por la Universidad Internacional Abierta. Emoto, tomó agua corriente en Japón, Sapporo, Sendai, Tokio, Osaka. Y también en el extranjero, Londres, París, Nueva York, Vancouver, Buenos Aires y Manaos. Tomó muestras de agua de manantiales, de fuentes, aguas subterráneas, ríos, lagos, pantanos y hielo del Antártico. A través del método de resonancia magnética, realizó miles de fotografías. En 1994, el doctor Masaru Emoto tomó unas muestras, de una fuente de agua pura en Japón, congeló unas pocas gotas, las examinó bajo un microscopio electrónico, y las fotografió. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos, parecidos a copos de nieve. Emoto tomaría entonces, agua de un río contaminado, la congeló, fotografió unas gotas, y comprobó que la imagen que aparecía en ellas, no era un hermoso hexágono sino una forma desestructurada. El agua en efecto, es sensible al entorno donde se halla. Una muestra de agua bendecida por un monje Zen, tomó una figura celeste. Muestras expuestas a diversas emociones como el amor y el odio, mostraron diferencias notables. El agua destilada expuesta a música clásica, tomó formas delicadas y simétricas. Cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música, o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente. Pensamientos o emociones negativas, el agua no formó cristales, y en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas. Masaru Emoto comenta en su libro, El mensaje del agua, este paralelismo, y las posibilidades que la música heavy metal, disminuya la capacidad cognitiva del individuo. Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original. A través de sus investigaciones se pudo concluir, que el agua no solo recoge información, sino que también es sensible a los sentimientos y a la conciencia. Esa información se hace maravillosamente visible al cristalizarse el agua. Los cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje, voz, sentimiento o música, que se transmita en su entorno, modificando su misma estructura molecular. Realmente, nos encontramos ante un gran descubrimiento, pues más del 70% del cuerpo humano es agua. El doctor Masaru Emoto, en su estudio, descubrió que los estados psicológicos del ser humano, pueden alterar radicalmente la estructura molecular del agua y del cuerpo físico. Ahora, se entenderá por qué, muchas enfermedades que aquejan nuestra salud, son causadas por nuestros propios defectos psicológicos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7, 15-23